...21 kilómetros. Vamos a hablar a continuación de tenis de mesa y la evolución de una exponente que ha ido una tremenda temporada entre el año 2018 y lo que va de este 2019. Hablamos de Daniela Ortega, a quien tuvimos el gusto de conocer hace algunos años atrás, cuando era muy pequeñita, apenas 13 años. Y recién estaba forjando lo que es ahora su exitoso presente. El detalle y estos recuerdos en la siguiente nota. Hace siete años, y pese a que ya era una promesa, Daniela Ortega jamás imaginó al sitiar al que llegaría cuando cumpliera apenas 20. Una de las figuras del recambio del tenis de mesa femenino chileno, la exponente recientemente se proclamó campeona latinoamericana por equipos y es una de las cartas de Chile en los próximos Juegos Panamericanos. Estos últimos dos, tres años, la verdad que subió mucho mi nivel. El entrenamiento en Francia, la verdad que me ha ayudado bastante a conseguir los últimos logros. La medalla Odesur, que fueron mis primeros Odesur y mis primeras medallas. La verdad que fue increíble. Y ahora salimos campeona latinoamericana. Así que nada, estoy muy feliz por todos los resultados que se me han dado últimamente. El proceso de maduración de un deportista no es solo en cuanto a la competencia, sino que en lo personal. Recientemente Daniela emprendió viaje a Francia a jugar una liga profesional, donde no tiene más compañía que su novio, el también tenimesista paraguayo Alejandro Toranzos, con quien se conocieron en una competencia. La verdad que sí, o sea, a pesar de que esté con mi pololo, la verdad que igual no es fácil estar lejos de la familia tanto tiempo. O sea, siempre son nueve meses, por lo menos que no estoy acá en Chile. Pero nada, estos son los sacrificios que hay que hacer para poder lograr lo que uno quiere. Dentro del avance de su juego, Daniela ha tenido la oportunidad de ser dupla con una de las exponentes más experimentadas de Chile, Paulina Vega. Ambas obtuvieron plata en doble femenino en el último latinoamericano. Y la verdad que es bueno, porque también el apoyo de ella es importante, o sea, ella también nos ha ayudado en este sentido, a que yo madure más y todo eso, así que nada, es bueno. Y ella siempre también le entrega todo para que logremos salir adelante. El gimnasio de tenis de mesa Alceo ha sido el espacio donde Daniela y muchos otros deportistas se han forjado. Actor importante de este desarrollo ha sido José Luis Urrutia, entrenador de la selección femenina, quien ha sido testigo del crecimiento de ella y de otras tenimesistas de su generación. Claro, como tú lo dices, realmente aquí ellos se han ido forjando, con derrotas, con victorias, es parte del proceso, del proceso de aprendizaje. Hay un montón de situaciones que la gente no ve, como lesiones, un montón de frustraciones que tienen ellos a veces, que le afectan en su rendimiento. Entonces, a pesar de todo eso, hemos ido logrando muy buenos resultados en Dama y la Daniela se ha proyectado, creo que en un futuro cercano va a ser claramente, cierto, hasta dentro de las tres mejores jugadoras, creo yo, de América. Más allá de sus metas inmediatas en Lima, su sueño, como el de muchos deportistas, es decir, presente por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Los Panamericanos lo que queremos como equipo es la medalla, que para eso estamos entrenando y creo que con los resultados que se han dado últimamente, yo creo que podemos. ¿Cuál es tu sueño? Y la verdad que yo creo que el sueño de todo deportista es llegar a la Olimpiada, y eso es lo que yo aspiro. Daniel Ortega sueña con dejar el nombre de Chile en lo alto y que los años, el sudor y el esfuerzo dejado en el gimnasio del CEO sean los materiales con el que se fabricarán nuevas medallas en su carrera. Así es, han pasado algunos años, ¿no? También van apareciendo los reconocimientos, los triunfos, las medallas, que son siempre, por supuesto, aliciente para otras.